¿Qué es la visión política del momento? Nuestra, al menos, es tratar de dejarnos la piel para que los ciudadanos conozcan cuáles son nuestras propuestas. Eso es lo que tratamos de hacer todos los días. Lo hemos venido haciendo durante estos tres años y medio en el Parlamento Vasco y ahora se toca seguir haciéndolo hasta el día 21 de octubre. Vamos a comenzar con una cita, si le parece. Dice así, creo en una Euskadi que se mira con el resto de naciones como una más, sin subordinaciones impuestas. Íñigo Urcullo ayer en el Alder de Agula. Efectivamente, la fiesta del partido, una fiesta que organizan para hacerse la ola a sí mismos y por lo tanto más de lo mismo. Ese es el partido nacionalista vasco de toda la vida. Yo no entiendo muy bien esta insistencia por parte del Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi para que el PNV diga si quiere la independencia o no. Todos sabemos que el PNV quiere la independencia. Y por lo tanto eso no es en absoluto nada nuevo y por lo tanto nosotros consideramos que es una amenaza ese independentismo y ese nacionalismo. Es decir, nosotros lo que defendemos es la unión frente a la ruptura. Pensamos que la unión hace la fuerza y es mejor unir que separar. Lo cierto es que el señor Urcullo ayer no utilizó el término Estado, hacía referencia a nación. Euskadi es una nación. España es una nación de naciones. España es un país, España es una nación y Euskadi es una comunidad autónoma, entre otras, ¿no? Esa es la realidad. Pero la Constitución habla de un Estado plurinacional. Yo creo que lo que tenemos es un Estado autonómico a revisar, por cierto, y donde lo que tiene que ser importante es cómo garantizamos los mejores servicios y la mayor igualdad posible entre todos los ciudadanos. Y salir de la crisis. Yo creo que el debate tiene que ser ese. El debate de los nacionalistas suele ir por otros lados. Sobre si esto es una nación o si tenemos derecho a ser independientes. Yo creo que en el siglo XXI, en la situación en la que estamos actualmente, lo importante es pensar en Europa, en la unidad del país, en la igualdad y en cómo actuamos para salir de la crisis de la mejor manera posible. Bueno, pues hablando de querer conocer un poco el contenido de lo que propone UPyD de cara a las próximas elecciones, primero a la campaña y luego a las elecciones, dígame, ¿cómo reformaría el Estado UPyD? Porque lo vienen exigiendo, pidiendo, al igual que lo acaba de hacer. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo le gustaría que fuera el Estado del siglo XXI? Lo hemos venido defendiendo desde la fundación del partido político. Ahora parece ser que los partidos políticos han dado cuenta que el Estado autonómico actual es inviable. Nosotros ya lo decíamos hace algunos años, o por lo menos nosotros estamos convencidos de ello. Por lo tanto, la primera condición para salir de la crisis y para modernizarnos es refundar el Estado autonómico español para constituirse en un Estado autonómico constituido por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias y la máxima igualdad posible. Eso es lo que nosotros defendemos dentro de una Europa también federal con unión fiscal. Ese yo creo que es el futuro y ninguno otro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esas reformas constitucionales. Tenemos que pedir la devolución de las competencias al Estado, por ejemplo, la de sanidad, y tratar de tomar otra serie de medidas que los grandes partidos políticos se niegan porque perjudican sus intereses, como por ejemplo puede ser la supresión de las diputaciones provinciales o la fusión de municipios. Todas esas reformas que otros países han hecho, pero que aquí no se hace porque los partidos políticos españoles, tanto la izquierda como la derecha, ambos partidos en realidad son profundamente conservadores. Por pasar a limpio, estamos hablando de un Estado federal simétrico, lo que propone UPyD. Efectivamente, un Estado federal simétrico constituido por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias. Que por cierto es lo que ningún nacionalismo quiere. Ellos querrán otra cosa distinta o incluso el Partido Socialista quizás defienda la confederación. Pero lo que mejor garantiza la igualdad es constituirse en un Estado autonómico, pero un Estado federal simétrico. Realmente el Estado de las autonomías viene a ser un Estado federal que ha evolucionado muy mal en los últimos tiempos. Se han producido desigualdades y lo que hay que hacer es garantizar la mayor igualdad posible. Por tanto, entiendo que descarta esa otra opción que algunas formaciones barajan, la del Estado federal, asimétrico. Un Estado de alguna manera unitario en un sentido, salvo los territorios históricos o las comunidades históricas como Galicia, Cataluña y el País Vasco. ¿Por qué hay que hacer diferencias entre unas comunidades y otras? Nosotros no lo vemos en absoluto. ¿Qué es eso de que la historia vaya a conceder unos privilegios a unos frente a los restantes? Nosotros creemos en la igualdad y descartamos cualquier tipo de privilegios. Incluso aquellos privilegios que pudiesen beneficiarnos en algún momento. Nosotros pensamos por encima de todo en la igualdad y desde luego en la Europa actual que se habla continuamente de defender una sola política fiscal, pues es un disparate que en España tengamos varias políticas fiscales o que incluso en Euskadi, dentro de Euskadi, tengamos tres políticas fiscales diferentes. Esto no tiene ningún sentido y no tiene ningún futuro y no va a ser así en los próximos años. Ahora hablamos de ese privilegio que destaca usted, creo que es en alusión al concierto económico, ahora hablamos de la fiscalía, pero por cerrar el capítulo de ese debate identitario sobre la independencia o no, que nos viene especialmente dado de Cataluña, en pre-campañas se está hablando mucho sobre el hecho en sí, en caso de conseguir la independencia, Euskadi sería económicamente solvente, podría hacer frente a las pensiones, sabe que hay dos visiones bien encontradas, quienes aseguran que por supuesto que no y quienes dan por hecho que sí. Quienes conocen los datos, sabemos que no es viable Euskadi fuera de España y quienes seguían por las campas donde suelen ir a celebrar sus actos o hablan desde el corazón pero sin ningún tipo de razonamiento, pues dicen que sí sería viable. Es un disparate pensar que Euskadi fuera de España pueda ser viable, no se podrían pagar las pensiones, quedaríamos fuera de la Unión Europea, fuera del euro, se rompería la convivencia y yo creo, insisto, que es mejor unir que separar y que el futuro es la Unión, la Unión Europea, por cierto, y que por lo tanto es mucho mejor defender eso que cualquier tipo de segregación o enfrentamiento que no lleva absolutamente a nada. Por eso yo digo que uno de los grandes males que tiene España es el nacionalismo desgregador y uno de los grandes males que tiene también Europa son los nacionalismos de Estado, lo estamos viendo en los últimos tiempos, yo creo que el nacionalismo es una cosa muy mala, una cosa muy reaccionaria y desde luego es un obstáculo absoluto para la evolución, para la igualdad y para el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Hablamos un instante del deseo de UPyD de centralizar algunas competencias como por ejemplo el de sanidad, destacaba usted, también hablan el de educación y precisamente el temor de algunas formaciones nacionalistas está en el hecho de que con motivo, con excusa de las decisiones que hay que tomar para hacer frente a la crisis, el gobierno actual del Partido Popular, el del señor Rajoy, está recentralizando el sistema autonómico, comparte esa visión. Yo creo que básicamente lo que está haciendo el gobierno del PP y el señor Rajoy es impulsar recortes sociales contra los ciudadanos, eso es la característica fundamental del Partido Popular en estos meses de gobierno, no es la recentralización ni mucho menos, ni la modificación del Estado autonómico porque no ha modificado prácticamente nada el Estado autonómico, ni se han reducido empresas públicas, ni se han eliminado diputaciones, ni se han fusionado municipios, ni se han impulsado todas esas reformas que serían necesarias para salir de la crisis, nada de eso se ha hecho, esto es un cuento chino esto que dicen los nacionalistas de la recentralización, lo que ha hecho el gobierno del PP es recortar e impulsar recortes contra los ciudadanos, ese es el resumen de su actuación política, y nosotros lo que decimos es que hay que reformar el Estado para modernizarse, pero también para garantizar la mayor igualdad posible, y por cierto, hay que reformar también a fondo el entramado institucional vasco, es un tema del que se habla más bien poco, a mí me gustaría preguntar al resto de partidos políticos qué van a proponer, a nosotros nos parece un disparate que una comunidad autónoma como Euskadi, de apenas 2 millones de habitantes, pues tenga 4 parlamentos, o 3 haciendas forales, o más de 400 empresas públicas, o 251 municipios, de esto no se habla, y esto es un disparate, por ahí se nos van ingentes cantidades de dinero, y todo esto habría que reformarlo, para modernizarnos, para salir de la crisis cuanto antes, como se han hecho en otros países europeos. La aportación del Estado de cara al ejercicio 2013, según el proyecto de presupuesto presentado recientemente, se va a reducir en un 33%, es un tercio menos. Sí, sí, son recortes, recortes y más recortes, ese es el resumen de la política económica del PP, y en lugar de impulsar esas reformas que yo decía antes, y en lugar de promover la reforma del modelo productivo, lo que tenemos es la asfixia de la actividad económica, y recortes contra la mayoría de los ciudadanos. Desde luego es una muy mala idea, porque además de que sean injustos, son contraproducentes, no saldremos de la crisis así, ni muchísimo menos, sino que nos arruinaremos todavía más. Por si queda alguna duda, el concierto económico del que disponemos en la comunidad autónoma vasca, en las tres diputaciones de los territorios históricos, ¿es un privilegio en su opinión? Eso lo dice UPyD y lo dice el resto de partidos políticos, lo dicen habitualmente. Tanto unos como otros vienen a decir que los vascos, gracias al concierto económico, pues no pagamos al resto de los españoles la cuota de solidaridad. Por eso los catalanes o los nacionalistas catalanes quieren una cosa parecida al concierto económico, para ser menos solidarios con los que menos tienen. Esa es la realidad y por eso es profundamente reaccionario defender pactos fiscales o conciertos económicos. Es como si el barrio de Salamanca quisiera independizarse de Madrid para no pagar impuestos o para no sostener a los ciudadanos con menos recursos. El problema que tiene el gobierno, el PP, el PSOE, es como le dice al señor Mas, que no tiene derecho al concierto económico, a un concierto económico como el vasco, cuando nosotros sí lo tenemos, ahí está la incoherencia absoluta del PP y del PSOE. ¿Ustedes abogan por todo por la supresión del concierto económico? Nosotros promovemos la igualdad fiscal, la igualdad de los ciudadanos, la igualdad de los ciudadanos españoles y una sola política fiscal, una política fiscal única, pero no sólo para España, sino para el conjunto de Europa. Ese es el futuro. Segundo, nosotros creemos en la igualdad. Los nacionalistas y los asimilados a los nacionalistas creen en la diferencia y creen en los privilegios. Es una cuestión de principios a la que nunca vamos a renunciar. Bueno, pues en base a esos beneficios que hizo usted, en base al concierto económico, parece ser, así se ha confirmado al menos en los últimos días, que esa modificación por la cual a partir de ahora se va a tener que pagar el 20% de lo que se reciba en un premio de la lotería a partir de 2.500 euros a las arcas del Estado. En el caso de los territorios históricos serán las diputaciones, las arcas forales, quienes determinen si se aplica ese gravamen del 20% o no. ¿Le parece mal o le parece bien? A mí lo que me parece bien es que haya una sola política fiscal en el conjunto de Europa y en el conjunto de España. Luego, obviamente, si aquí hay competencias o si las juntas generales tienen competencias, tomarán o no aquellas decisiones que sean mejores o peores. Pero es una decisión que depende de quién es competente en cada momento. Por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, que se eliminó en su momento y que aquí se mantuvo un tiempo más, pues fue una decisión acertada. Pero eso no quiere decir que sea mejor la diferencia fiscal entre unos territorios y otros, sino que en algunos lugares se toman buenas decisiones de política fiscal y en otros malas. En todo caso, lo mejor es ir hacia una política fiscal única y, por cierto, lo más progresiva posible, donde paguen más los que más tienen. Las encuestas no parece que les auguren un futuro demasiado halagüeño. Parece ser que muchas de ellas abogan por la presencia de cuatro formaciones políticas, cuatro grandes formaciones políticas, y que los partidos con menor apoyo social lo van a tener complicado. Está muy bien eso de que hay encuestas que abogan porque haya únicamente cuatro partidos políticos. Puede ser eso. Puede ser que los que han realizado las encuestas abogen porque únicamente haya cuatro partidos políticos. Pero no. El Parlamento Vasco sin UPyD sería un Parlamento demasiado gris. No nos lo podemos permitir. Sería casi una especie de partido único en muchísimos asuntos. No, hace falta que UPyD se mantenga. Nuestra sensación es que vamos a crecer en votos, en escaños, y que hay unas encuestas también que dicen otras cosas. Por ejemplo, hay una encuesta a nivel nacional, más bien reciente, de hace dos o tres semanas, que dice que UPyD estaría ya en el 13% de los votos en el conjunto de España, o que el bipartidismo baja casi un 25%. Esto se va a notar en Euskadi. Esto se va a notar. Y nosotros lo que hoy sobre todo ofrecemos es coherencia. Nosotros no traicionamos a los votantes como otros partidos políticos. Nosotros no hacemos una cosa durante la legislatura y cuando se acerca la campaña cambiamos de discurso, como hacen otros, como estamos viendo. Nosotros somos coherentes. Somos capaces de defender incluso la supresión del concierto económico. Somos capaces de defender una nueva política lingüística. Somos capaces de proponer la reforma de la ley electoral en Euskadi, cuando nadie lo propone, de defender las listas abiertas. Propuestas políticamente incorrectas que nadie las defiende. Y yo creo que la ciudadanía esto lo ha observado durante todos estos años y vamos a crecer sin duda. Sí, la posibilidad de UPyD de cara a las próximas elecciones, obtener representación a que usted repita como parlamentario vasco, pasa en gran medida, si no es en su totalidad, por la singularidad del sistema electoral vasco. El hecho de que en Álava se elija 25, en Vizcaya 25 y en Guipúzco a 25. Si fuera una persona a un voto, ateniéndonos a los datos que ustedes obtuvieron hace tres años y medio, sería casi imposible que estuvieran presentes en el Parlamento. No creo que fuera tan imposible. De todas formas... En base a los resultados obtenidos hace tres años y medio. Sí, sí, lo habríamos tenido más complicado, pero quiere decir que tampoco la aspiración de UPyD es tener un diputado. Y ya está, ¿no? Nuestra intención es cambiar la política, mejorar la vida de la sociedad. Es decir, no es cuestión de tener un diputado o dos. No, aspiramos a mucho más que eso. Y proponemos la reforma de la ley electoral, ya digo, incluso aunque nos hubiera perjudicado, aunque nos perjudicara, nos da igual. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de coherencia. Pero ya digo, UPyD no aspira, como en algún medio a veces suelo leer, a amarrar su diputado por Álava. No, aspiramos a muchísimo más. Aspiramos a ser alternativa. Lo estamos demostrando en el conjunto de España. Creo que el bipartidismo está en la situación en la que está. La partidocracia del PP y del PSOE está en la situación en la que está. Hace falta un partido distinto que se comporte de otra forma y también en Euskadi. Y la clave parece estar una vez más en Álava, ¿no? Donde hace falta menos número de votos para obtener un representante. Bueno, nosotros hablamos al conjunto de los ciudadanos vascos y trasladamos sus propuestas a todos ellos. Y luego lo que nosotros queremos es que en base a esa información que tienen, en base a lo que ellos han visto que se ha hecho en el Parlamento, en base a lo que ellos consideran que es nuestro trabajo, voten libremente. Esa es, para mí, personalmente, mi gran obsesión. Que la gente conozca lo que hay, que nos conozca perfectamente lo que ofrecemos y que luego ya la gente libremente decida. Yo creo que, en todo caso, si los constitucionalistas, ¿no?, si los ciudadanos libres de Euskadi salen del armario, dan un paso al frente y optan por decir y expresar lo que realmente piensan, pues puede haber grandes sorpresas y el subidón de UPyD puede ser muy importante. Puede que quizá no sea el peor momento para UPyD de cara a unas elecciones. Será por hecho que los votos que ustedes pudieran obtener de más provengan del PSE o del Partido Popular mayoritariamente y da la sensación de que estas dos formaciones no pasan por su mejor momento. Nuestra intención no es robar votos a nadie porque los votos son de los ciudadanos y no son del PP, del PSE o del PNV, ¿no? Nosotros, ya digo, que comunicamos a los ciudadanos cuáles son nuestras ideas y ellos votan en consecuencia y votan libremente. Creo que vamos a crecer en número de votos, estamos convencidos, también en número de escaños y, en todo caso, pues sí, es evidente que el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi no pasan por su mejor momento, sino todo lo contrario, pero es responsabilidad de ellos, es cosa de su incoherencia absoluta, es cosa de que efectivamente durante estos tres años y medio han defraudado a todos aquellos ciudadanos que pensaron que era posible un cambio en Euskadi, les han traicionado, no hicieron nada de lo que dijeron que harían y, por lo tanto, pues muchísima gente que confió en ellos está profundamente defraudada porque, independientemente de lo que ahora prometan algunos, independientemente de eso, las campañas no deberían valer para plantear promesas vacuas, sino para decir qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos hecho, nosotros hemos hecho esto y prometemos seguir haciéndolo, no para hacer justo lo contrario y, cuando se acercan las elecciones, cambiar la cara, y eso la gente lo percibe. Borja Manero, de UPyD, gracias por acudir a Euskadi Televista, buenos días. Muchas gracias, un placer.